Pero, pero tu nunca te quedas, cuando has calmado ya tu ser siempre te vas, después que azoto cada forro de tu piel, vuelves con ese, ese que nada te da, nunca te quedas. Yo te di, todas las noches de mi amor y vivir, para acercarme más a ti sin saber, que la distancia alguna vez estás de bien. Alejandro. ¿Por qué pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó? ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer, cuando te hago el amor, el original? No lloraré, ni perderé el control, si has de decirme adiós, no moriré. ¿Qué puedo hacer, si esa es tu decisión, tú por tu lado y yo, lo intentaré? Ya no resisto más, esta cruel situación, tratar de convivir, inútil resultó. No puedo comprender, lo que sentí con tu mirar, pero desde aquel día, lo consigo concentrar, con una sonrisa dulce, que no podré olvidar. Enamoré de nuevo, es difícil de explicar, vuelvo a sentir, por dentro una gran felicidad, vuelvo a mirar, el brillo intenso que te dejó. En tu mirar, en tu mirar, me has vuelto a despertar el amor, puedo dejar, lo oscuro de mi vida que atrás. En salsa somos estilo, salsa, añadir algo, mezclando con mucha elegancia, gózame, memes, memes, tu página y te queda. Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver, yo acudiré como siempre al lugar que prefieras. Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado, ahora que tuviera, vuelva a sentir el calor que guardé con los años. Toma el teléfono y llama, si un día la guía te habla de mí, de esos momentos intensos de amor desatados. Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir, toma el teléfono y llama y rega a tu lado. Y haremos el amor sin condiciones, haremos el amor a media luz. Haremos el amor a manos llenas, un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor a manos llenas, un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor apasionados, como solo tú y yo sabemos hacer el amor. No sigo pensando en mi amor, me equivoco, quiero pedir que te vio Ya lo ves, si no puedo casi ya vivir Yo no soy aquel que tu imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tu ciegamente confiabas El hombre de tus sueños, ese no soy yo Si alguna vez, mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy, no quise hacerte daño Y si he fallado en algo, te pido perdón Mentiroso, porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Tantas cosas que una vez te prometí Mentiroso, porque es que te quiero tanto No te imaginas cuánto Y de eso sé que nunca te mentí Ay, mentiroso Enloquecerás, mucho llorarás, porque fallaste A quien solo ha sabido amarte El original Te arrepentirás, a él lo apartarás Y será tarde, será difícil perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo, mi orgullo, el fuego apagará Este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensar lo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo Si en cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, cómo podría arrancarte de mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Dime yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no te apanes vida Espera por favor Es preciso que tú me des Si quiera una oportunidad No te vayas No te vayas Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día sin tu amor Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Y lo he olvidado Vi la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Y otra vez La esperanza Solo para la gran sorpresa Tal vez te vi Quererte más Volumen 2 Preocuparme por ti Pero el destino Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Cero aventuras Cero aventuras Cero mujeres Me mata Me quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Pequeñas cosas Pequeñas cosas Que vivimos tu y yo Aquellas cosas Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Ha sido imposible Sacarte de mi ser No llevo trabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada Sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Te haría todo Por tenerte hoy Junto a mi Olvidar el pasado Memes Matrix Tu banda Te queda De una noche de fiesta Un escenario La salsa Tu silueta aparece Entre la gente Solo para lacras No casas de mi voz Entre meses Fresa Pues juraba que tú No vendrías No lo vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque lo siento Tener conmigo No debería fallar No debería fallar en mis sentimientos Yo te juro Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Alejandro Pienso dejar de gritar Pienso dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo De vivir Lo nuestro Mitad Por mitad No recojas No recojas el cuarto No me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas También yo me iré No te vayas No te vayas ahora Espera unas horas La puerta yo mismo Quizás te abriré Te de un beso en la frente Como lo hago siempre Aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora Espera unas horas Que así poco a poco Tu furia se irá Que tu adiós me provoca Me rompe la boca Y en los labios Me sabe mal La ira, ira, ira Oh Oh Wow Con caliento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento es mío Con caliento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre desejuros Me sonarán palabras No gastarán miradas Seré tu amado ser Y tu sueño Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Terminaremos juntos Entre suaves caricias Entre deseos Seguro Y sonarán palabras No gastarán miradas Seré tu amado ser Y tu mi sueño Contra viento y marea En salsa somos Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dime lo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero entrar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Alma de mi alma Tesoro mío En un minuto Tú escucharás Yo te amo Yo te amo Yo te amo A mi alrededor A mi alrededor Tú Tú Ay, de aquel respiro En aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marcarse Tú me das amor Alejandro Alejandro El final Escucha 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 La salsa Solo para nargas Fresas Por momentos Te siento, te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar La imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que vencer otros labios porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tu vuelvas Buenas noches, es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre, que tal te encuentras tu Aun el día no termina, todavía queda luz Dame solo unos minutos, enseguida estoy ahí Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Cuantas cosas yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mis sueños, mi obsesión Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero, vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento, amor De nuevo junto a ti Alejandro Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir Más que puedo hacer, no sé para no llorar Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón Tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz 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 Tú le has mirado a los ojos Yo también También enamoré de ti Y saber Quiero decirte adiós Sonamos éxito tras éxito La salsa Solo para lagras Y fresas Solo menos Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le doy al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un deseo solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú La que en las balas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Alejandro El sabor amargo dejó tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre Y hoy me están ahogando El original Quejaste en mi cuerpo marcado y fui tonto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Dejaste en mi cuerpo marcado y fui tonto a creer El mundo giraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Y tú mi traición Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Tú mi traición Música